En este evento global se pueden utilizar y se pueden distribuir, o sea, cualquier persona del mundo puede adquirir cualquier solución que se desarrolle en este tipo de eventos. En este caso tenemos unas 100 asistencias y tenemos 283 que están colaborando entre el espacio físico y virtual. Este año la NASA planteó varias categorías, entre ellas aeronáutica, sistema solar y más allá, tecnología, la Tierra y el viaje a Marte. Todos vemos que esta sociedad que se llama el conocimiento, esta economía del conocimiento, hoy habla de que el conocimiento ya no queda concentrado adentro de las empresas o de los grandes laboratorios científicos, sino que hay un montón de capacidad creativa y asociativa que de hecho se da en la red y por eso tanto la NASA como un montón de otros lugares, ciudades y demás, hacen estos eventos para recuperar la creatividad y los talentos que de otra manera uno no sabría que existían. Los eventos como este generan un ecosistema muy importante, especialmente para la ciudad. Es fundamental que esto exista y que siga ocurriendo para que los chicos se vean motivados. Es muy importante motivarlo desde la edad muy joven para que sepan las oportunidades que tienen. Estos eventos lo que hacen es que le abren la cabeza, le permiten conocer y ver lo que pasa alrededor del mundo. Lo que otros chicos y colegas alrededor del mundo también hacen, ¿no? Y es muy importante que tengan el sueño de querer lograr algo. Más allá de cualquier otra cosa, la motivación personal y propia de tratar de lograr algo es muy importante. El objetivo de cada equipo es trabajar sobre temas como la aeronáutica, la estación espacial, sistema solar, tecnología, la Tierra y el tan ansiado viaje a Marte. Estamos trabajando en uno de los desafíos que es Mueve por Marte, que quiere decir que hay que buscar una solución al traslado de un astronauta en Marte. Que sea fácil y práctico, mediante un jet, un planeador o lo que sea. Nosotros lo que estamos como soluciones es un propulsor que a base del peróxido de hidrógeno, que de pequeños saltos que vayan facilitando el traslado para poder saltar acantilado, roca, lo que sea. ¿Pero lo veo factible que el hombre llegue a Marte? Sí, ya con la tecnología de ahora, sí. Nosotros tratamos de elegir un proyecto que es sobre el control de manejo de dron. Es una aplicación que va para el usuario de dron, que lo que trata de hacer es editar informes sobre clima, zonas prohibidas de vuelo, posibles objetos como edificios, árboles que puedan chocarse el dron, al estar el usuario antes de que lo pase. Hace mucho hincapié en el tema de Estados Unidos y otros países que ya tienen regulaciones más estrictas. En Argentina por ahí no está tanto así, pero en el futuro que se apliquen se podría adaptar sin problema. Bueno, la aplicación que está haciendo en nuestro grupo se trata de poder predecir las probabilidades de que un vuelo internacional despegue con retraso de un aeropuerto o que en todo caso llegue con retraso del aeropuerto anterior, digamos. Esta aplicación la puede usar cualquier tipo de usuario porque la idea es que la interfaz gráfica sea lo más sencilla posible para que pueda ser utilizada desde un chico hasta una persona adulta y cualquier persona que esté viajando, viajeros. En primer lugar, el proyecto es en base al entretenimiento del astronauta en el viaje a Marte en el tiempo libre y básicamente se trata de un videojuego con realidad virtual con la mezcla de ejercicio que sería como beneficioso para la posibilidad de la vida en el espacio exterior. La actividad busca además que los jóvenes logren intercambiar conocimientos mientras comparten jornadas de trabajo largas pero motivadoras. Mañana a partir de 8 y media de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde también y antes de las 12 de la noche los proyectos tienen que ser subidos a una plataforma de la NASA donde al día siguiente domingo un grupo selecto de jurados multidisciplinares se van a encargar de evaluar los proyectos después de una presentación de 240 segundos de los participantes.